Pues aquí es en el proyecto donde estamos trabajando, en la casa de Beverly Hills Y aquí nos vamos de lleno al otro trabajo Aquí traemos a Fer también, no se vayan a desesperar Alejandrin, también aquí anda, vamos a ir a ver el proyecto A ver qué tal Aquí está la cantona, con todo el material Pues, por lo que vemos, esto falta pintar ¡Hey maestro! ¡No se esconda, no se esconda! ¡A que salga en el video! ¿Qué vale, maestro? No, pues aquí andamos visitando a las estrellas Ahí está La chulada de jale, todavía ni lo tocan ¿Sí? ¿Ya está? A ver, vamos a ver Aquí ya está el trabajo Todo primeadito Altura y todo No más Ahorita le vamos a mandar el video al patrón igual No más para que cheque ¿Qué vale maestro? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias Ahí está Premiado El nivel 5 Hasta ahorita Recién Están premiando Ahí como pudieron ver La entrada Ya se premió también Todo Está Premiado Completamente Faltó el Todavía Este Pues vamos a ver ¿Qué dice Yuri? Le vamos a pasar el bill A ver qué dice Vamos a ver para acá arriba A ver qué tal está No más Pinches curvas chingonas ¿Sí o no maestro? Pinches líneas y todo ¿Verdad? Ahí está Mira no más Qué chulada Ahí está Pues realmente no se ha hecho mucho Más que la pura pinche premiada El baño Está igual La casa está igual Como la dejamos Ahí está lo que es la tapeada Todo lo que es la tapeada Quedó al 100% Nada de touch ups Nada de poros Nada de líneas Rayas Todo lo que es Nivel 5 Smooth finish Aquí lo esprayaron Ahí se puede notar Lo que es la Línea de la esprayadora Pero ahí está Chéquense qué chulada Licitos Completamente Las paredes limpias Nada de poro Todo chulada Nada que se Crackeó Que Este Pues Mal el trabajo Chéquense esas líneas Chulada De maíz Prieto Chéquense las líneas De acá De la altura Exactamente Ahí está Lo que es A fin de año Diciembre De 2021 Estamos en el día 13 Y Esto es lo único Que se ha hecho Ahí está Chéquense las líneas De la tapeada Smooth finish A laser Esas dos líneas Fueron a laser Las dos Ahí está Ahí está Lo que es Este baño También 100% Acabado Completo Esquincoñado Y primeado Chéquense la vista Un poquito De aquí No sé si se recuerdan La La alberca Voló Completamente La hicieron Demolición Todo el patio Y se va a ampliar Hasta esa parte De allá Lo que es la alberca Pero todo Lo que era el deck Se fue Así que Pues van a tener Una super vista Chingona aquí Ahí está Lo que Pues es el billete Lento Pero Ahí va Le están metiendo Buena feria Esta casa Y de este lado Pues es Otra habitación Igual Chéquense No más Nada de Bordos Líneas Chuecas Ni Poros Nada de Eso Lo que es Exactamente Ahí está Chula El master Es el que está Del otro lado Este es También está suave Este baño Va a estar grande No es master Pero También Tiene su tina Chingona Y ahí está Es todo lo que es Este proyecto Si quieren saber Del otro Si quieren Conocer el otro Proyecto Que está aquí Al ladito Ahí me ponen En los comentarios Y Vamos a Preguntarle aquí Al maestro Nico Que le pareció Este Proyecto Se ve que También le están dando Una lijadita A las paredes Que ya están Premiadas Para que Queden más Licitas Todavía Y Pues Le van a Una lijadita Y ya después Una pintada Y ya quedó Así que Es todo ¿Cómo la ves primo? Está chingando ¿Verdad? No, no te la ves aquí Oh, sí Y pinche Y puro Pinche skin coat Wey Y esta no tenía Nada de drywall Ustedes lo comieron Sí, nosotros Pusimos drywall Y hicimos Toda la pastada Todo Tiene un pinche La altura Esta Nos la chingamos Y va Mira Ya Está chingando Chécale Nomás Chingón ¿No? Ya Ya Están chidos ¿No? Ya Ya toda Muebladita Soy Padrino Se va a mirar De aquellas Esa pinche escalera Ya Hay pinche espaciote Que tienen De lado a lado Wey ¿Y tenía otra escalera Por aquí? ¿Y estaba No? No No, no, no Esa no Es la única Es la única escalera Pero está Bien pinche grande Este tramo De aquí hasta allá Wey Y aquí hasta allá Está súper Grande Ahí está Va a quedar de aquellas Esta cantona Y aquí está Esta canta Gracias.